Ya estamos en las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te dejo la siguiente información. Comercientes del Tianguis de San Juan Bosco protestaron afuera de la presidencia municipal de León para señalar que han sido hostigados y discriminados por parte de la CEDESHU, fiscalización y la Dirección de Comercio y Consumo, además de que esperan que se les asignen sus lugares para trabajar. Fue alrededor de las 10 de la mañana cuando un grupo de 60 comerciantes protestaron para visibilizar los problemas de los que han sido víctimas por parte de supervisores de la Secretaría de Desarrollo Humano, CEDESHU y otras áreas municipales. Yolanda Martínez Ortiz, representante y coordinadora de Ladrillo por Ladrillo, recientemente asignaron lugares en el Tianguis de San Juan Bosco para otras organizaciones y asociaciones civiles, pero para los agremiados de Ladrillo por Ladrillo no. Añadió que muchos de ellos son propietarios de vivienda y pese a ello les negaron los lugares para las fiestas de diciembre y se priorizó a otras personas que integran la organización social Juan Gutiérrez y los propietarios del mercado. El alcalde de Guanajuato, Alejandro Navarro Soldaña, informó que se espera que antes de que termine el año el gobierno estatal ceda la carretera panorámica a la capital, como ha insistido desde hace años, para meter orden. En entrevista adelantó que una vez que se ceda este tramo estatal, se implementarán permisos de estacionamiento en la zona, además de un operativo para retirar vehículos viejos. El presidente adelantó también que solo habrá permisos para estacionarse para aquellos que comprueben que son vecinos. Señaló que hay gente que vive en otros puntos de la ciudad que aprovechan la falta de vigilancia en la panorámica por los miradores para estacionarse gratuitamente. Incluso ejemplificó con un ex trabajador del gobierno. Navarro informó también que ya se trabaja en el presupuesto de egresos para el 2023, que podría entregarse al ayuntamiento alrededor del 20 de diciembre. Se asegura la compra de seis patrullas y seis elementos de tránsito para cumplir con la condición del gobernador de atender las responsabilidades que implican la carretera panorámica. Además de esto, el presidente señaló que se le dará una manita de gato, bacheando la vealidad y actualizando la señalética. A poco más de 11 meses de su desaparición, se activó el protocolo ALBA para la búsqueda de Marisol Solán Niguera, de 18 años de edad. Esta semana comenzó a circular en redes sociales la cédula de identificación con la fotografía de la joven quien salió de su domicilio el día 27 de enero de este año, pero ya no regresó a casa. Marisol vestía sudadera negra, chamarra amarilla, pantalón de mezclilla azul y tenis blancos. Como seña particular, tiene un tatuaje en la muñeca de la mano derecha. La mujer tiene el cabello largo, lacio y color negro, ojos alargados en café oscuro, mide unos 50 metros de altura y pesa aproximadamente 52 kilogramos. Se pide a toda la ciudadanía que de contar con información sobre su paradero, las personas se pueden comunicar al 800-368-6242 o al Sistema de Emergencias 911. Una de las máximas leyendas de la lucha libre en activo La Park regresará a la ciudad de León este 11 de diciembre. Como parte de la función, caerá una cabellera que tendrá lugar en la Plaza del Toros La Luz, una función sin precedentes donde además se reunirán otras leyendas del Pancracio. La ciudad de León es una de las sedes más importantes para la lucha libre. Es uno de los gladiadores con sentidos de la afición. Hoy, además, lo hace acompañado de sus herederos, quienes serán los responsables de mantener su legado, como ha ocurrido con otros luchadores históricos en nuestro país, asegurando que su nombre se sigue escuchando en los cuadrilateros de México en el futuro. Se trata del Hijo de la Parca y la Parca Junior. También estarán tomando parte de la segunda lucha estelar, donde la familia real se estará enfrentando a la tripleta integrada por Liz Mark Jr., Mister Electro y Supernova, quienes estarán participando en una lucha encarnizada al estilo de la vieja escuela. Los boletos ya se pueden adquirir a través del portal Superboletos o también en el lote de la nueva estancia Innova Sport, firma Sport Palace y masajes Bubili. Consulta todos los detalles en nuestro portal. Recuerda que lo puedes hacer también a través de todas nuestras redes sociales. Y por supuesto, mañana, Carmen Martínez tiene para ti mucho más información.